Cubana Lapequi desvela la cifra más alta que ha ganado en OnlyFans en una reciente entrevista para el programa Destino Talk, la bailarina y modelo cubana Lapequi, junto a su pareja Dayran Perdomo, revelaron algunos detalles sobre su vida y carrera. Lapequi, conocida por ser la pareja del cantante cubano Dayran Perdomo, se ha destacado como una de las cubanas más exitosas en la creación de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. En una entrevista franca y abierta, Lapequi compartió una de sus ganancias más impresionantes en la plataforma, revelando que en una ocasión llegó a cobrar la asombrosa cifra de 65 mil dólares. Aunque su trabajo puede ser objeto de críticas, Lapequi defiende su labor en OnlyFans, asegurando que lo considera un trabajo como cualquier otro y que se esfuerza por mantener un alto nivel de profesionalismo en la creación de sus contenidos. Durante la entrevista, tanto Lapequi como Dayran hablaron sobre cómo manejan su relación de pareja y establecen límites para asegurar que su trabajo no interfiera con su vida privada. Juntos han formado una hermosa familia con sus dos hijos. El pasado 1 de mayo celebraron el primer año de su hija Alma Mía y los cuatro años de su hijo mayor Aarón.